Bienvenidas Acompáñanos a comer Pongan la esquina para que salgan Por acá bebé Sí, bebé, bebé, espérame Tranquilo ¿De la página oficial es? Sí, de YouTube Perdón, es de Aldo Muñiz De Aldo Muñiz De Aldo Muñiz Studio Oye bebé Ustedes normales Muy bien Aldo Muñiz Studio ¿Todo bien con el destino? Nada más déjame Estamos solucionando unos temas chicas que traemos Todas traemos Todos traemos rollos, ¿verdad? Sí, ya Todos traemos rollos, la verdad Oigan, pues estamos bien contentos Porque mañana es un gran día para nuestra amiga El día de hoy les voy a decir mañana Qué va a pasar En este en vivo No, Vanessa les va a corresponder decirles Pero la verdad estoy muy contento Porque es algo que Habíamos esperado desde hace mucho Y la verdad me tiene muy feliz ¿Qué onda, becerrita? Dice, hola bebé Hola a todas Bienvenidas a nuestro live del día de hoy Poli, holi Así es, no voy a grabar Pero nosotros necesitamos de repente Nuestras cosas Pero a veces no grabamos Porque queremos como estar enfocados en ustedes Pero la idea de compartir es Cómo somos en el día a día Y así estamos en el día a día A veces Aldo está checando pendientes Porque tiene pendientes Vanessa también Y a veces la leo yo A veces la leo Aldo A veces la leo Vanessa Ahorita vamos a pedir algo de comer Y todo el rollo Dice, hola guapo Si compren su casa allá Dice Elisa ¿Tú crees? Compremos casa acá No, no es tan fácil venir De la verdad Vale Desde Dallas, Texas Un besote para todas, chicas No me acuerdo el número ¿Es de nosotros? No No, es una OX Labial así como Este, que les iba a decir Y en cuanto a Johanna, Natalie E Ilse No, pues súper bien Y aparte las tres Con una muy buena actitud Y todo Vane vive allá Sí, aquí vive la Vane Obviamente Como Dios manda, chiquis Saludos, Vane Como siempre hermosa Dice Vanessa Ibarra Gracias, hermosa Un besote bien grande Besos Saluditos a todos Hola, mis chicos ¿Cómo están? Bienvenidas a todas Las que nos están viendo Ya los estamos esperando En Querétaro Ya vamos a Querétaro La siguiente semana Gracias ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué nos recomiendas Que comer? Aquí Todo está bien rico aquí La verdad Todo está bien rico Los steaks Los steaks Están muy ricos Las cuantitas Taquitos Tienes como que de carnita O algo así Taquitos De maíz De maíz De maíz No tenemos Tango regular Es de Como acabo de comer Pasa poquito No tengo mucha hambre Pero me voy a venir a comer ¿Qué me recomendarías? Que sea ligero Pocote No sé Ligero Pues ella Ella ha probado Varias cosas Es que ya te dije Que todo está bien rico Yo siempre pido carne ¿Qué es lo que más te piden amiga aquí? Las paquitas Es que todo está bien rico La verdad Enchiladas Piden mucho Por lo que son paquitas Pedimos algo para ti Para mí ¿Qué es lo que más te piden amiga aquí? Este es un este ¿Tan pequeño? Sí Yo quiero una tan pequeña ¿Quieres ese? Sí por favor ¿Cómo lo quieres cocinar? El término medio Mediano Yo voy a querer El plato de paquitas amiga De chiqui No de chiqui ¿Qué te iba a decir? ¿Lleva guacamolito amiga o no? El guacamolito de gallo ensaladita Sí verdad Y este Lleva dos tortillas verdad Sí claro Y harinita Pero bien cociditas amigos Y me trae salsita esa O el cajete Esa está verdad Sí Porque esta está bien buena Esta salsa Puedes pedirte tacos de fajita O si no quieres comer mucho El maíz Uno O algo Unos dos taquitos de fajita ¿El maíz verdad? Sí el maíz por favor Me llevo ¿Y traen guacamolitos fijolitos? ¿Quieres que le pongan guacamolitos? Sí por poquito Una porción Guacamole ¿Quieres adentro de los tacos? Al ladito Dale una porción Refritos 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 Déjenme tres taquitos ¿Tres? Está viendo que esta salsa Escucha ese audio Por favor Ay chicas perdón Es que ando en chinga Con el negocio también Enseñales el anillo Escúchalo en el oído Bebé Enseñales el anillo Miren el anillo que me regaló Vanen Está bien bonito No me veo ya Ay no Hay que ver Lo que es tener una mente Con alto grado de ignorancia Dice provecho Ahí está Ya lo acomodé Ya lo acomodé Bebé Es lo más para que salgas tú ¿Qué? Si haces la bolsa más para atrás Se amplía la toma O te haces más para acá Tú como quieras Ahí Andale aquí Mejor nosotros salimos por acá Andale aquí Ahí está bien Ahí quedamos bien Digo quedando como loca Como vendiendo Y esto también Me dijo que Le pasará En ese montón No voy a quedar en negociación También no me quieren pagar Voy a meter Saluditos a todas chicas Ustedes no van a pagar Según Renzo Si me van a pagar todo A lo mejor Están no me están entendiendo A lo mejor Pero que no Te tienen que pagar todo Y no saben el lío Que les vamos a hacer Miren a veces Ustedes en los videos No ven todo lo que hay detrás Chicas Pero todo el tiempo Estamos trabajando Estamos este Con pendientes Con cosas Por eso Por eso quiero No estén vivos De ahorita Ser más nosotros O sea Que nos vean tal cual somos A veces no nos conocen Tal cual somos ¿Me explico? Y así O sea Les estaba platicando Porque me habían Otra mañana Les estaba platicando A mis señoras Que ya no salen Y que así somos nosotros De que de repente Nos enamoramos Y luego ya se nos pasa Así somos O sea no pasa nada Así somos La verdad Somos muy intensas Sí, ¿verdad? Pero eso es lo que Le da el sabor No Pero no estás ocupando Tú otros Es este No estoy ocupando Estoy mandando mensajes A la fe Ah Ah, este Para poder estar leyendo Comentarios de la transmisión O Si se puede o no se puede Si se puede ¿Por qué traes dos números? Tengo dos teléfonos ¿Sí? Sí, todos los números Y uno es para el trabajo Uno es personal ¿Y cuál es el que tengo yo? Los dos los tienes tú Ah, sí Gracias ¿Sí? ¿No te molesta? No Los dos los tienes tú Sí, verdad Los dos Sí, más bajos Sí, saludos chicos Solo de verlos De comer ya me dio hambre Gracias a todos Mañana No, hombre chicas No les puedo decir Vane les va a revelar La noticia Bueno, si ella quiere En la noche En su canal de Facebook Vane, te vas a casar Con el huevo Dice, no Va a ser algo Va a ser algo muy bonito Mi mamá Mucho gusto De hecho, les quiero contar hoy Ya me muero por contarles Pero todavía no Todavía no sé Tándome decirlo Esa mirada que vi en ti Hoy De verdad Te lo digo en serio Fuera de broma Esa mirada que vi en ti hoy Creo que pocas veces había visto Sí, bebé Yo no entendía Con quién estabas hablando Cuando estabas en la conferencia Hasta ya Cuando ya me empezó a quedar El 20 de decir No, mame güey Qué fregón De verdad Cuéntanos, Vane Dice Carmen García Les va a contar al rato Pero mañana vamos a ir A hacer ese trámite Y vamos al duyo De testigos Imagínense qué honor Para Aldo y para mí Ser testigos De algo tan importante Para nuestra amiga Tan importante La verdad ¿Qué pasó? Ya me llegó el recibo De la casa de luz ¿De cuál casa? ¿De nosotros? No, está dentro De los parámetros Como ya no se compara Al logo Nada que ver, güey Nada que ver Aquí el pan está bien El pan dulce Ahorita pedimos uno Para todos Está bien rico El pan dulce Te lo recomiendo Está delicioso Dice, ya han ido Al Japanese Tea Garden Es gratis Ah, ya Ahí tomamos unas fotos Esta la vez pasada En el Japanese Tea Garden Está muy padre Está muy bonito Está muy bonito Vane A Deniz No, va a ser algo Súper padre, Vane Pero no les podemos Decir hasta después Ya Te darán Y ahora tiene chiquillos De hace mucho ¿Qué? La de esta ¿La qué? La de esta del DST La de esta del DST La de esta del DST Dice, ¿dónde está? La de esta Claude Todos se me van a caer No, es otra cosa Nada que ver Lo que están pensando Pero no les puedo decir Todos se me van a caer ¿Quieres que te lo quiten? Al día me lo paso Haciendo 100 veces eso Estoy bien estresado Por eso nada más ¿Quieres que te lo quiten? Por eso Pero no te contestarían Ya nada de Instagram No Nada más que le dije A este DST Que esto La voy a pasar ya Aquí ¿Por qué? Para ya no abrir O sea, no la puedo dejar de Sí, claro Pero Pero es parte de Hay que ubicar nada más En esa parte Se va a comprar Una calza nueva Caliente 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 Yo creo que ni se imaginan Váyanse, chicas Váyanse a Las que no Las que no Este, le han dado La idea a mi página En Facebook El blog de Vane Y activen las notificaciones Para que vean Mis videos Por favor Y probablemente Hoy les de un adelantito Por allí ¿Verdad? Probablemente Probablemente No No Probablemente Sí Está bonito Ese Así como te dije Así es Está bonito Sí A mí me gusta ¿Qué te gusta? El color y todo Te gustó mi carro, bebé Me encantó Está muy bonito Ah, qué padre Mi página en Facebook Dicen que ¿Cómo se llama? Sí, sí Claro Por supuesto Sí Se llama el blog de Vane No, mejor no les digo Porque me va a cobrar A dos chicas Y se les dice Clauza de Cauca Que ya está chismeando contigo Se va a llamar El blog de Vane Digo, se llama El blog de Vane Perdón Este Y sí No puedo decir mucho Porque me va a cobrar algo 50 pesos El anuncio Veníamos acordándonos De cuando De cuando Bájate La mano Veníamos acordándonos Veníamos acordándonos De cuando Trabajábamos antes En Monclova Que conocí a Vane Cuando la conocimos En un curso La verdad chicas La vida nos ha cambiado Mucho a todos Pero para bien La verdad De hecho Sí Nos ha cambiado Lo que pasa Es que todo ha sido Como un proceso Ha sido un proceso largo ¿Verdad? Ha sido un proceso largo Es un proceso largo No, eso no se dice Esa palabra no es ¿Por qué? No ¿Por qué? No ¿Por qué? ¿Por qué? Huérfano de padre Tiene fruta Huérfano de madre Huérfano de madre No lo digo en el sentido O sea, ya a lo mejor ¿Cómo se dice? Es que una ¿Cómo dice cuando pierdes un papá? ¿Cómo se dice chicas? No es huérfano Porque es viuda Cuando pierdes un esposo Ajá Pues no sé Pero No me gusta a mí Utilizar esa palabra La veo Estoy muy feo No me gusta Dice Van arreglar el cabello A las donas mechas O algo así Ya, acepto Es que no me pagan Chicas No me pagan No me pagan No me pagan Estoy jugando Hazle unas mechas A Aldo Y de paso a Luisito Dice Sergio Rodríguez Estoy jugando ¿Me puedo hacer mechas a mí? Sí, bebé Claro Sí, es de pelo natural Sí se puede ¿Sí se puede? Obvio Obvio ¿Es de pelo natural? Sí Sí se puede Sí, y el huérfano de padre Que así se le dice Huérfano de padre Sí, a lo mejor Y sí Pero como les digo A mí no me gusta Utilizar ese término No me gusta Ay, perdóname 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 No puedo ver No puedo ver a la gente Dice Es correcto decirlo así Queda guapísimo Maldito cuando le arreglas el pelo Sí se lo va a arreglar Ya aceptó Ay, es que estoy bien ocupado Pero me voy ¿Estás estresado? No No, es que hubo muchos pedos hoy Justo ahorita Minutos antes de empezar En vivo No, pero te tienen que resolver Amor Ese detalle Por eso también Claro que sí ¿Puedo ver? Bobby Minutos, saludame porfis Saluditos Minutos, yo soy Cecilia Las amo con el arma Cecilia Rentería Te mando un beso Gracias por estar conectada Quien sabe porque el mío Mira como que se paralizó ahí Pero los comentarios Sí siguen corriendo Ah, tienes que ponerle play Oh, qué mensaje Qué mensis Pero los comentarios Sí, sí, sí Porque paraste lo que fue el video Nada más Ah, ok Oiga chicas Apoyennos con su manita arriba En el en vivo Porfa Denle like A todos los 1.200 Y hay 190 likes No son así Vamos a darle manita arriba Al video Salud de Costa Rica Oye Pero te dio Te dio Te dio el No comiste en la mañana bien Si traje un chorro de burritos ¿Sobraron burritos? Mucho No ¿Sobraron? ¿Cuántos te comiste? No, no sobraron No sobraron ¿Tú te comiste? Ah, es que te he pedido uno de más El que tú te comiste de más ¿Por qué tú no me has pedido uno? Yo me comí uno Me comí dos No te comiste dos Me había pedido uno Te traje uno de más Me comí dos ¿Cuál te comiste? ¿Qué te comiste? El de huevito y el de barbacoa Ah, de barbacoa Y el de huevito estaba bien El de huevito con frijoles Y el de barbacoa Esos tacos de barbacoa está bien Nada grasosa, verdad que no Está bien Es lo que me gusta Que no está nada grasosa Nada grasosa La verdad está muy rica Dice Luisito Yo los veo desde Escobedo Dice Carmen García Te mando un beso, Carmen Gracias Ay, Carmen, dice que cómo No nos vamos a olvidar de ti De nuestras razones, ¿verdad? ¿Estás nuestra? No Fabiola Castro, gracias Hermosa ¿Pero qué pasó con lo de Nissan? ¿Con lo de los otros? A mí me van con los dos O sea, son problemas que me estresan Pero no creas que me estresan mucho Con lo de Nissan Pues es dinero Es mucho dinero ¿Y cómo te sacan Te cuando ya entregaste la factura con eso? Cómo no firmamos nada De lo que te iban a dar, ¿verdad? O sea, cómo nunca firmamos De que no me van a entregar tanto Como no lo acordamos Van a quedar los ricos Tú pagues las placas Y esos gastos adicionales No supongas Siempre dicen que no es bueno No es bueno suponer No es bueno suponer Porque te haces más daño Tú suponemos Mejor hay que esperarnos A ver qué rollo Pues yo los veo desde América Y nunca me hacen caso Dicen Verani Te he visto particularmente contenta hoy Ojitos de amor Y corazón llenito de amistad Gracias Nos vistes en la mañana No nos vistes en la mañana Bueno, a ti Yo andaba bien Yo andaba relajada Yo andaba relax Tú Eres la que amaneciste como de malas Como que no te dieron En la noche Sí me dieron A mí no me dieron Y amanecí muy contenta Muy feliz Y luego más Y luego más Cuando me hable Y Sari Por favor Y Sari Y Sari Por favor Y Sari Espérame Ya mija Ya que dices ¿Qué tiene atrás? Que no deja como Ahí está bien Ahí está Ahí está perfecto Y Sari Ya mija Ya mija Ya le dije Ya Mira nada más Que se le ofrece Porque estoy en vivo Trabajando Y saludos Ciudad de México Vamos a ir mañana A los Houston, Texas Váyanse a mi página Chicas El blog de Van En Facebook Ahí sí hago lives Constantemente Gracias a Dios Váyanse para allá Por favor Ahorita YouTube Ahorita por lo pronto No Estamos descartadas De YouTube Ahorita por lo pronto Pero ya vamos a hacer Mi canal nuevo ¿Verdad? Ya Antes de irme Te lo hago Vamos a hacer Mi canal nuevo Primeramente Dios Sí Ya con todo Con la configuración Que debe de ser Para no equivocarnos Y que no Te gusta YouTube es diferente ¿No te das cuenta? Pero sería correcto Que hasta que llegara La Ah sí Tenemos que esperarnos Cuando te lo entreguen Vengo Ah pues voy a venir Con mi mamá Sí es cierto Sí es cierto No soporta Ahora ella va a traer A mamá Chelita Mamá Chelita Para acá Quiero cocinar Con mamá Chelita Las dos cocinando A mí veo Ya hacemos un video Ya hacemos un video Porque doña Margo No cocino nunca Dice ¿Por qué está tan serio Aldo? Ah es que estamos atendiendo Unos temas laborales Chicas Mire Ya le dije a Aldo Que vamos a empezar A grabar en vivos Más en vivos Así en este mood Como somos nosotros Porque a veces No les grabamos Porque todo el tiempo Estamos ocupados Y luego ya no grabamos Porque tenemos cosas Que hacer trabajo Y eso Pero quiero Que nos conozcan tal Ay que rico Ya sé No más ten cuidado Amiga no vayas a tomar No 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 Amiga no más ten cuidado No vayas a tomar el celular No sí está bien Ahorita te traigo otro cuchillo Ay el plato está herviendo A ver Take her everything Enseñales tu plato Esos son los taquitos Sí Qué rico se ven Mamá Y la tortilla La hacen aquí Vea amiga Ay no más Un plato Ay gracias Ay no más Ay no más Ay no más Yo creo que yo también Voy a crear un cuchillito Amiga A ver si hay Sí ahorita te la traigo Me dijiste Tu virina bien cocida Así es para usted Tortillas No estoy bien Yo nada más No me puedo hacer Más coquita Mis tortillitas No llegaron Verán No Ok gracias Mira Mira Bien rico que se ve Déjame se los enseño Déjame levantar el celular Mira Ay mamá Miren chicas Este es mi plato Los taquitos de Luis Y el plato De la becerra mayor De la becerra mayor Gracias a Dios por los alimentos Oigan qué impresión Riquísimos Riquísimo No está bien Con que escuchen Mi hermosa voz Gracias Es la idea Sí Claro que sí Y de cuchillito También así Están demasiado Pero están muy duras Es que le voy a hacer taquito Sale Déjame traigo Así deja la suciera Esta suciera Te las dejo aquí O sea suave amiga Pero no Es que las de abajo La de abajo No está dura No yo le traigo Una blandita Es que como le voy a hacer taquito Amiga ¿Aquí tiene limón? Sí claro Como lo voy a hacer taquito Quiero que se doble bien La tortilla Como lo voy a hacer taquito Quiero que se doble bien Verdad Porque lo voy a hacer taquito Mmm Provechito chicas Si ustedes están comiendo Ya le dijo Señor Deme dos de harina Que no estén duras Provechito Si están comiendo Les recomiendo esta salsa Es así como tipo Tatemadita Como la que hacen Nuestras mamás En México Se las recomiendo Y no está picosa Así que no tengan miedo Aunque ya me la cabe Aunque ya me la cabe No me la cabe Todavía hay ahí Ante toda la línea Dice Seri Rodríguez Vicky Rodríguez Vicky Rodríguez Gracias hermosa Para todas las que no me siguen Chicas Vayan a seguirme a mi página En Facebook Porque ahorita no estoy Ahorita aquí en YouTube Pero pueden ir A seguirme a YouTube Diles donde me pueden seguir Bebetú En el blog de Bane En YouTube En la noche vamos a dar la noticia Porque mucha gente Está suponiendo cosas Pero no supongan En la noche les vamos a decir Que es No sean desesperadas Chicas Mira ya le mandé Un mensaje a Renzo Voy a hacerles un like En mi página Chicas Para platicarles Una historia Ok No eso se va a hacer En la página Muy bonita Que no hay que ver con ella Mira Que hay más soda Para hacer Para la señorita Chécalos Y este limón Ándale Así está perfecto Gracias Gracias No Yo creo que no Estamos bien Gracias Qué linda es Ella es bien linda No le voy a dar tip ¿Qué? Calla Como el de la mañana Que no le dimos tip No le dieron ¿Por qué? Al de Al del clima Ah Porque no Está algo a burda Estás viendo todo lo que cobro Y estás criando a Leti No La verdad Me voy a hacer un taquito Chicas Estilo así México Miren Un taquito Bien estilo mexicano Le puse Frijolito Salsita Este aguacatito Y luego el taquito Viene para adentro Así Mmm 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 El taquito Viene para adentro Bien rico Bueno Nos fuimos a la tienda Y me gustó mucho Un vestido Color café Mucho 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 Y me visualicé Mañana con él Entonces me lo compré Porque me gustó mucho Me lo voy a poner Con un torerito El tarino me contestó No le llegó ni el mensaje Con un torerito De mezclilla Me lo voy a poner Porque es un vestido Sin mangas Y es largo Es tipo campesino Me gustó mucho Me lo voy a poner mañana Para mi día importante ¿Qué tú lo regaló? Ah Yo lo iba a pagar Y me dijo Luis Yo te lo compro Yo te lo regalo Tiene que estar bien Perri y mi amiga Mañana para su gran día Y me lo regaló Luis y quién perra Y me lo regaló Aldo y Luis Los dos Y también los chicharitos Los chicharitos Yo le compré A Lunita Ah, sí, vean Su tía Su tía Alda Le regaló Un regalito Por el perri shower Que le vamos a hacer A Lunita Él le compró Un regalito Yo sé Vanessa Castillo Hola chicos Ya de mi like Saludos de Perú Saludos hasta Perú Gracias chicas Son 1500 No se angacias Apóyenos a darle manita arriba Para llegar a las 2000 Compartiste la página Apoyemos Sí Delicioso mi taquito Que me hice Mira que casi no hay que ir En YouTube Vamos, que padre Ay Qué ricura ¿Por qué será? Ay, bueno ¿Qué pasó? ¿Ya te dejó de dar el piquete en la cabeza? Ya Era la comida Era la comida Lo que pasa es que a veces el síntoma del hambre Muchas veces no te da en el estómago Te da en dolor de cabeza Y es dolor de cerebro Exactamente lo que tú sentías acá Y eso es el cerebro Yo sé ya de mi like Provechito Ya van a cortar el listón del salón de van Le dice Sergi Rodríguez No supongan No supongan Mejor estén pendientes de los videos hoy Me encantó mi taquito que me hice Cuando tengo ganas así como de comer Así carnita Yo no como mucha carne Yo siempre sí Yo sí Pero cuando como así carne que quiero Vengo aquí Porque me la sirven rica Está suavecita Yo como más como pollo Salmón ¿Ah, sí? Eso es lo mejor para comer Yo carne casi no como ¿En serio? Ahorita tenía como ¿Carboidrato comes? O sea, fijoles ¿Cuánto tendría que no comía carne? Como unos tres meses que no comía carne Tenía mucho que no comía carne ¿De dónde le ves que está gordita? De los carbohidratos Los carbohidratos son los que te mandan a la fe De hecho sí De hecho sí Estoy gordita Amigo Amigo Amigojonadita ¿Cómo? Amigojonadita ¿Qué gordita amigojonadita? Amigojonadita Pues que Tiene migajón Pues que tiene migajón ¿Y sabes que es el migajón? No ¿Qué es lo de adentro lo gordito? Lo de adentro del pan Pero luego voy con un doctor que me lo quite Pero oigan Vane me va a acompañar mañana al gimnasio Ya se comprometió conmigo Y se comprometió mañana No van a poder En la tarde Dice que escribamos el line de la página mía No, no Yo no sé cómo hacerlo chicas Pero Nada más se le pone el blog de Vane El blog Escríbele ahí No, escribele aquí en tu celular Y yo lo escribo ¿Con qué YouTube estás? ¿Con el tuyo ahí? Con el mío Ah, el blog de Vane Pero en Facebook chicas No tiene YouTube Porque tuvo un problema con su canal de YouTube Es en Facebook Ahí se los puse chicas Es el blog de Vane en Facebook De hecho En YouTube también aparezco como el blog de Vane ¿Y de la gente qué? La verdad estoy comiendo bien rico ¿Sí? Estoy comiendo bien rico A mí también me hacía falta comer Ya me dolía la cabeza La verdad Yo como que me empanzorré de coca Ahorita Es que tú la acabaste volada, ¿verdad? Tenía sed Tenía sed Porque esta te tomó tu agua Sí Dice todo lo que come Aldito se me antoja Come bien rico Dice Jessica Rivera Entonces aquí no me vamos a levantar No, no te empan Tengo que estar allá a las 8 Son 4 horas De aquí a justo Son 3 No, son 3 Son 3 Porque va a manejar acá ya Se va a echar 2 A las 4, 4 y media Para irnos a las 5 ¿Tras la dirección? Sí Ahorita me la pasas para ir a la Waze Tenemos que levantarnos a las 4 y media Y en 30 minutos salir de la casa Para a las 5 salir de la casa Y llegar exactamente a las 8 Pero luego Tampoco es que llegues a las 8 Tienes de 8 a 12 y media Podemos llegar a las 8 y media No empieces de intensa No empieces de intensa Ya me regañó la mamá Alda Ya me regañó la mamá Alda Mamá Alda Parece mi mamá Esta parece que quieres ser la número 1 Cuando entramos ya Mi mamá Alda Ya me regañó, chicas Así de esas con esta mujer, chicas Esta mujer mofletuda Si sabes por qué Mujer mofletuda Porque traes el mofle colgando La mofletuda La mujer mofletuda Porque trae el mofle colgando ahí Por eso ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Cállate, no te atrevas Ya no A partir de mañana ya no Por favor Todo va a cambiar Por favor, bebé Todo va a cambiar ¿Qué dijo? Ahí es la poquita La de la Si le das Como se da aquí ¿Qué? ¿Tú? Yo sí Son modales básicos De cómo comer En tu casa Come como quiera Dice Kiglia Todo estaba tan bien Hasta que llegaste Todo estaba tan bien Me estaba bufando Que como como Así como Si los venados comen así Al aire libre Yo no lo puedo hacer En un restaurante Dice Luisito ¿Dónde van a estar? Ya los venaditos ¿Cómo está el venadito? Le valía madre De frente de todos los carros que están pasando Disfrutando la vida ¿Verdad? Nos picando Así debemos ser nosotras No No Los venados son animales Ustedes no son animales Ah, claro que sí Disfruta la vida La naturaleza es muy similar Somos animales Simplemente que nosotros sí pensamos Pero somos animales La verdad No dije que éramos como animales Que fuéramos comiendo Dije disfruta la vida Yo sí Yo no digo nada Pero los animales no Los animales son animales ¿Verdad? Yo siento que también Porque comen en el piso Yo siento que somos Ah, ¿y los coreanos? Tú no Los coreanos no Comen en muy abajo Pero no en el piso Exacto A los animales A viéntales un pedazo de migaja Y en la calle se la van a comer Yo digo que somos animales Te la voy a aventar A ver si siento Te la recoges y te la comes Somos animales con raso Sí Dije lo mismo que Aldo Esa Ahí dice Kila Yo te voy a bloquear Hija de la fregada No, ya no bloqueen a la gente También no bloqueen a la gente Dice mande Mande un saludo, Lucito Erick es falta Ya, me estoy yendo Pero está generando hate Como una persona No importa Que lo que esté tirando a mí Es generar hate Ella piensa que por el término A mí te va a ganar a ti Y viceversa Están muy equivocadas Por ejemplo Si ofenden a Aldo Me ofenden a mí A los dos Nos caen igual de mal Las personas No creen que Aldo Se alegra o que yo me alegro Por ejemplo La vez pasada Cuando bloqueamos a una persona Que me estaba tirando También digo Que me tiré Gracias a ella No me distrubo bien más Eso sí La verdad Luego tienes a chavos Que te quieren mucho Pero no te comen tan Yo por eso he cambiado mucho Mi táctica La verdad Me siento que me ha funcionado Muy bien ¿Tú cómo ves? Yo también Siento que me ha funcionado Muy bien Yo he cambiado mucho Porque antes te mojabas mucho No yo ahora Todas las que me tiren Que me ofendan Y que me digan Lo que me quieran decir Yo las amo Las amo Con el corazón Y les deseo lo mejor del mundo Así definitivamente Me pueden decir lo que quieran Pueden hacer conmigo lo que quieran No me importa Porque te dan dinero Lo que quieran Lo que quieran No porque no le estoy dando importancia Y va disminuyendo el hate Ajá Notas que cada vez son menos En mi página también Cuando yo grabo Ya casi ni hay Para que te enfrascas en algo Que no vas a poder Exacto Es mejor Decirles te quiero Te amo Dios te bendiga Bye bye Exacto Ay no Yo al contrario Si alguien me dice cosas Yo la mando a chingar La chingada Pero no creas que me afecta Pero yo si la mando a la chingada Porque no me voy a dejar A mí no me enseñaron a dejarme Y por más que la gente me diga Chino Yo te admiro Porque que te digan a ti Prínica fea Y que te valga madre Que tú decir Ay preciosa Si para ti soy fea Te mando un beso Ay yo no sé Ay fea Petra chingada puta No soy fea ¿Me entiendes? Pues sí Pero tampoco es como Que me centro en ese comentario Desgraciadamente Luego la gente Me empieza a defender Y se empieza Marisol Hernández Dice que me veo hermoso pelón Gracias Marisol Te mando un beso Marisol Hernández ¿Qué? ¿Qué perdón? Que me veo hermoso pelón Dice Marisol Hernández A mí me gusta Como te miras pelón Porque estoy hermoso Y me gusta Y me gusta como terminas Con pelo De las dos formas Ay gracias Eres muy guapo Siempre te lo he dicho ¿Dónde? ¿Puedes traer más refresco? Sí Tócalo ahí Tócalo ahí Tócalo ahí Por favor Muestra muchísimo Ok Gracias ¿Qué? Pareces como una mamá ¿Qué de eso? No yo no te dije Una mamá Yo le dije por ti Pero bueno Que comen rico Dice Pertenecemos al reino animal Solo que nosotros razonamos Y pensamos Si los animalitos Casandra Gracias hermosa Gracias Casandrita Casandrita Bella 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 ¿Qué te dice Casandra? A la madre ¿Cuántas personas? A la madre Ya son 1900 personas ¿Cómo se van a las 2000? ¿Quién es más obsesiva En la limpieza? Aldo o Vane ¿Quién es más obsesiva En la limpieza? A mí ya se me ha quitado La mera verdad ¿Verdad que sí? A mí ya se me ha quitado No Es que yo creo Cuando vives solo Se te desarrolla Pero se me ha bajado Hoy te veo más relax Hoy lo noto más relax Hoy lo noto más relax A mí se me ha bajado La mera verdad Sí Porque hoy sí lo vi más relax Cuando llegamos a veces En otras situaciones Estás como súper intensa De que esto ya quede Se me ha bajado Porque Me he dado cuenta Que hay otras cosas Más importantes que eso ¿Ves? Entonces Se me ha bajado Un poquito así La intensidad Pero sigo siendo Como obsesiva La limpieza O como Sigo siendo Sigo teniendo Esa obsesión No se me ha quitado Pues hay una casca De plátano Que dejaste en tu lavabo Sí Yo la dejé ahí a propósito ¿Con qué propósito? Porque se veía bonita Se veía bonita Y pues yo la dejé ahí Para ver si alguien De ustedes se compadecía Y la tiraba así Pero como no lo hicieron Pues ahí se quedó La pobre casa Mucho punto los tres Me cae súper bien Dice Lucy Sánchez Me encanta la Mami Cati Yo soy Milagros Camila desde Argentina Los auténticos Aldito desde Argentina Catalina Romero Me encanta la carnita De aquí porque está En suavecita Dice Seri Rodríguez ¿A quién dejaron Cuidando a Nubecita? Seri se queda con Con Lucy ¿Ves que hay una persona En la casa que nos ayuda? Se queda con los mascotos Todavía está Lucy ahí Todavía Todavía te ha aguantado Bebé Pobre Lucy Pues mira Tiene más paciencia Que yo Lucy Me gana Ay llene bastante Pero te lo juro Que llene de más ¿Sí? De más Y yo no sé cómo Bueno ¿Qué? Está bien Porque ya no va a haber cena No esto es la cena Ya esto es la cena Ya no va a haber cena Dice porque la gente Se fijan cómo De la manera De la manera De que comen ustedes Dios mío Uno come como Se le dé la gana Yo me motivé Desde que vi una serie coreana Y dije mira O sea Comen igual que yo Comen peor No wey Esos comen menos feo Comen menos rima No yo se me hace Que si estoy en una mesa Con coreanos wey Me del infarto Que sale baño No yo me levanto también Yo me levantaría Yo me levantaría Yo creo que sería feliz Dice la verdad No somos moridos Porque creo que no el ruido hace Para caerles bien a todos Del like para los tres Ustedes son puro amor Dice Telma Hernández Gracias Telma Besos Soy rostro bebe Les mando saludos Los admiro Me gusta mucho su forma de ser No puedo Ni siquiera con el pan Que me iba a chingar ahorita Yo si me lo voy a llevar Para más tarde Para una morrita Que está bien rico El pan dice Es que está bien rico Yo me voy a llevar Esa párale Cierrale tantito la llave Me voy a llevar un marranito Para un marranito Me voy a llevar un marranito Si También rico Los marranitos Más tarde con un chocolatito Uy que delicia Está conectada a Chinchilla ¿Tú también te sigues Chinchilla? Si como no La amo a mi Chinchilla En serio La amo a mi Chinchilla Saluditos Chinchilla No me ha mandado nada Pero yo como siquiera La amo No necesito que me manden nada Yo como que era la amo Son bien lindas Son bien lindas conmigo Por el simple hecho De conectarse junto conmigo Yo les agradezco mucho Son listos Y Silvia Álvarez Que rico que ya están comiendo Son parte de las tonteras Estoy bien llena Y se acuerda que el tráfico de Houston Está muy feo No yo no sabía A ver déjame ver A cuánto tiempo está ¿Cómo se llama? ¿A dónde vamos a ir? Gracias Chinchilla A Houston, Texas Pero ¿Cómo se llama? Ahorita todavía la dirección me ve Ahorita atrasado Y la tengo anotada Ahorita atrasado Pero no es tan adentro Ahorita atrasado Pero es Están tres horas Houston Si es cierto El tráfico No contamos con eso ¿Cuándo? Una hambre Tres horas Pero el tráfico Tenemos que irnos Cállate en la boca Oh no pero Vamos bien temprano ¿No crees? Lalo Es que aquí está en Monterrey San Antonio Houston Ah pues está muy similar A Corpus Christi ¿Verdad Vanessa? No ¿Qué corpus está más lejos? No Menos lejos Que me coma mi arrocito Es que era un chopito Chicas Ustedes los están viendo Así de frente Pero miren Si volteo el plato Ya le comí la mitad Miren Era un chopito Ya le comí toda la mitad Pero si está muy rico Houston está retirado Si está muy rico el arrocito No La playa de Houston Galveston No me gusta Galveston Está retirado Y si está retirado Está así como en otro día ¿Sí? No podemos hacer todo O sea si está A 40 minutos Del centro de Houston Aparte acuérdense Que no sé cuánto Me voy a tardar ¿Cuánto nos vamos a tardar ahí? Celia Navarrete Claro que hago videos Hermosa Vete al blog de Van En Facebook Y ahí vas a ver Todo mi contenido Hermosa Voy a hablar con Muy seriamente ¿Con quién? Con Conmigo Conmigo No Temas laborales Ah, temas laborales Voltea Con Para 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 Pero No Pero Pero Yo también Le digo A Ay Exactamente A 40 minutos Pero, fíjate que yo le digo a Isareque, a Luis. Sí, sí, sí. Maricruz, no, no, no. Hoy no te platico las estrategas fuera de la calle. ¿Qué? Pues eso es el seguidor, ahora los amo. Maricruz, levántese temprano. Lleguen a donde van antes que abran y ya después se van de vagas. Dice, pues ya vale. Pues sí sería el deber ser porque no sabemos si a lo mejor es como frayes llegando te van a atender. No sabemos si haya gente una hora antes haciendo fila. O sea... ¿Eh? Es eso. Me quedas muy bien a tu amanecer o presumida. Eres sencilla y neta. Pocas como tú. Gracias, hermosa. Yo estoy vendida. Pero te voy a decir una cosa. Si nos ponemos a pensar bien, güey, tú eres la que vas a hacer el trámite. O sea, no se ocupan testigos. Vamos nada más como que... No se ocupan en Houston, sí. No se ocupan, le dijo la chava. No. Eran opcionales. Cállate la boca. Yo le dije, mira, no ocupas. Puedes ir tú sola. Ahí ellos mismos filman como testigos. Pero si los vas a llevar para que los dejen entrar, diles que son tus testigos. Exacto. No se pendeja, lo escuché. Entonces, si vemos que hay mucha fila, pues que se quede Vanessa haciendo fila. Vamos al shopping y lo llevamos por ella. Ay, pues yo quiero estar en todo el proceso de mi amiga. Ay, en la fila. Me quieren dejar morir. No, no me voy a dejar morir. Ya se mamo, no, Vanessa. No. Ay, mira, yo no soy nada sentimentalista. Yo lo sé. Yo te he dicho entonces vivo que no tienes corazón, ni no tienes lágrimas. Les he dicho, ¿de dónde va a llorar si no tienes lágrimas? No, mujer. Yo te dejo en la fila. Yo lo sé, yo lo sé. No hace falta que me diga, ya te conozco. O me voy a ver con Corpus Christi y luego regreso. Oye, pues si hay dos, tres horas de fila, bebé. Pero si la pasan antes y nos perdemos de ser sus testigos en un momento tan importante. Déjala. Todo bien. Bien rico, amiga. Bien rico. Tampoco me dijeron que los volcanes aquí están muy ricos. Hola. ¿Será el pan? ¿Las conchas? Las conchas, sí. Las conchas, el pan. Es que les digo que el pan está bien rico, les digo. Las conchas. ¿Tienes café o no tienes café? ¿Café? ¿Café? No, no tengo, pero te puedo hacer si buscas. Un cafecito con un panecito. Ajá, con coca. Me das un cafecito, un cafecito con una concha de vainilla. Ajá, ok. ¿Sí? ¿Cómo que con coca? ¿Sí con coca? ¿Sí con coca? Gracias. Con coca. Yo sí. Yo sí. Yo sí. Yo sí. Yo no voy a chopear el pan en la coca. Ay, ya. No, verán. Yo no voy a chopear pan. Otra vez. ¿Animal qué? Yo no voy a chopear. No tiene nada de mal de chopear. No, es bien rico chopear el pan así en el chocolate. Eso me hace ser naco y corriente. Soy un naco y corriente. Yo chopeo el pan y me gusta hacerlo y me gusta como sabe. No, yo la verdad no. A mí sí. Son costumbres diferentes. O sea, a mí sí me gusta. No, no, no. No es costumbre porque en mi caso también no se enseñaron a chopear. A mí no me gusta la consistencia, la textura, luego tomarme el vaso de leche o el café lleno de boronas. A mí no me gusta. A mí no me gusta. Muy válido. A mí sí me gusta. Chopear panesito. A mí no. Vayan con Roxy Bella, Roxy. Fíjate que sí le dije a Aldo. Ay, va. Pero no nos gusta molestar un día antes y la verdad preferimos mejor después. Aparte creo que es de sopetón. No, como que es de sopetón. Creo que se hizo una cirugía. Como que es de sopetón y luego es de avisarles. Mañana voy a tocar. Aparte creo que está recuperación. No, no, no. No me gusta. A mí no me gusta eso. No me gustaría que a mí me lo hicieran porque yo en mi casa nosotros tenemos muchos compromisos. No lo voy a hacer. Y luego te sientes obligado y dices. Ay, o sea, sí. Pues sí, pero sí. Sí que vengan. Ya que ella ve las historias y nos dice. No, ni así pudiéramos. Porque ya tenemos un plan establecido. Sí, no, no, no. A lo mejor lo que dice Aldo de que sí voy a tener que esperar mucho. Usted sí puede ni poner que yo me quedo ahí esperando. No, yo no. No, te vamos a esperar. ¿Me dejan ahí solita? No pasa nada. No, yo sé que tú eres muy valiente y te quedas sola, pero no, estamos juntos juntos hasta el final. O yo las debo, yo me voy a Gálvez, nada más a viborear pelados y luego me regreso. Gálvez. Les traigo los gringos, imagínate. Ya, Vanessa. Con todo el trámite mañana y luego la boda. Cásese, 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 mija. Cásese, mija, de una vez. Dice, no critiquen al lado. A mí me gusta el pan con coca. Y tampoco me gusta que mi chocolate tenga tiburones. Dice Prisca Valdez Salgado. Es que a mí sí me encanta. Son costumbres. A mí me encanta, ¿no? Obviamente, tú no estás acostumbrado, lo ves mal. Pero, pues, no. Si no le haces daño a nadie, yo siempre tengo un problema. Si no le haces daño a nadie, tú sigas lo haciendo. Es muy tu gusto. Yo también digo lo mismo. Yo también digo lo mismo. La única que realmente es una gran amiga es Vanecita. Si no le haces daño a nadie, yo también pienso que no pasa nada. Si tú masticas con la boca abierta, si tú haces esto, si el otro es obsesivo con la limpia, esto, pues, si tú no le haces daño a nadie. Yo soy obsesivo. Si a la gente quiere estar contigo a tu lado y que te acepte, te va a aceptar tal y como eres. Y las que no se van a alejar, esa es la ley de la vida, chicas. Dice, hola, ¿me puedes mandar saludos a Brittany y a Sebastian que están comiendo? Gracias. Marichu y Caldera, le mandamos un abrazo. Dice, Ceri Rodríguez, cálmate. Me encanta verlos juntos. Diosito los bendiga. Píntale Aldo el pelo. Mañana se lo va a... Ay, mañana. No, creo que mañana. Yo tampoco. Imagínate después de llegar, venga, a ver esto. ¿Por qué no que vaya? En la noche. ¿A poco te se hace? Es muy pesado, Ceri. Ah, no. ¿Tú qué crees? Que me lo haga él. Enséñale tú. Que me lo haga él. ¿Para que veas? Yo creo que todos los trabajos tienen su grado de complejidad y dificultad. No, 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 pero para que lo hagas. Yo creo que me va a gustar más que me lo hagas. Yo creo que me va a gustar más que me lo hagas. Es dependo. O sea, porque yo, por ejemplo, puedo estar todo el día trabajando y en la noche puedo grabar un video. O puedo ir a trabajar, o puedo editar, o puedo editar. ¿Sí, yo te lo hago? ¿Seguro? Que me lo haces pedida. Sí. Es que me lo vas a hacer con gorra, ¿verdad, manita? Con gorra sí, con gorra, obvia. Chicas, apóyanos a darle manita arriba al video, porfa. No, manita arriba. ¿No quieres reír? Con la gorra se mueve, tú sabes bien que se mueve. No, podríamos llegar a mil likes, chicas, no sean azul. Y no se puede hacer de otra manera. No. ¿Me pueden mandar un saludo? Aldo, porfa, me encanta su forma de ser. Dicen Marichu y Caldera. Marichu y Caldera, te mando un beso en el cucú. Qué lindo es tu cucú. En el cucú. Qué lindo es tu cucú. En el cucú. Me gusta el cucú. Ahorita voy a chopear el pan. Advierto que toda la gente sensible a verme chopear el pan, puede retirarse del video, porque ahorita voy a chopear el pan. Dicen, me encanta verlos juntitos desde Argentina. Imagínate que él te abrace. Imagínate que él te abrace. Mira. Ay, ya no lo vieron. Ay, yo le estaba poniendo atención. Vanessa. ¿Mandé? Mira, espérate. Ay, papá. Ay, papá. Mira, mira. Es que no puede ver la gente, tío. Imagínate que él te abrace, Vanessa. ¡Vanessa! Él, él, él. Ay, Dios mío. Mira, pues me da algo ahí. Y mira, mira lo que hacen al final. ¿De dónde se tiene que cubrir? Me da un impacto ahí. Yo quisiera participar en esto. Yo también. Ya sé, yo también. Me da un impacto. Como estos tienen... Qué sucias son. Qué sucias son. Qué rico. Yo no soy de chopear, pero hasta ya se me antojó. Dice Brenda, dale, ven. La chopeadera. Es que Vane dice la chopeadera. A mí sí me gusta la chopeadera. Es muy rica. También bueno que chopean allá. Mira, Vanessa, ven. Quiero que me expliques. Ven. Ven, Vanessa. Quiero que me expliques por qué tienes 11 dedos tú, güey. 11 dedos. Sí. Te los voy a contar, amigo. ¿Cuántos más? Y fíjate. Uno. A ver. Así tienes. Uno. Dos. Aquí tienes tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Soy Transformer. No, explícame por qué tienes 11. Soy Transformer. No, soy normal. Soy Transformer. ¿Tú por qué crees, Luis? ¿Has de haber contado mal o has de haber hecho cancha de contar? No, sí. Ella bajó los 11. Eso. No. A ver. A ver. A ver. No, mira. Te lo voy a hacer así. A ver. A ver. Uno. Dos. Tres. 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 Cuatro. Cinco. Seis. Tres. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Y once. Ay, ¿por qué? ¿Por qué, Vani? ¿Ya encontraste por qué? Ya. A ver, explícame. ¿Por qué no cierras los dedos? Ahí está el truco. Ahí está el truco. No lo cierres. No lo cierres. No lo cierres. Ok, otra vez. Uno. Dos. Aquí tienes tres. Cuatro. Cuéntamelo, es así. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Ej, tres. Ándale. No te desee. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Yo tengo diez dedos. Yo cuento diez. Se los contó para asegurar. Aquí la rara es tú, porque cuentas once. Se los contó para asegurarse. Lleva diez, muy buen. Cuenta dos veces el que no baja. ¡Aaah! Exactamente, cuenta dos veces el que no baja. Por eso hay que doblarlos a veces. No. así que en la doblada está el truco en la doblada en la doblada no debes de doblarlos por eso le dije ay cuéntalos así ahí están son diez dedos cuéntalos así son diez ay no no gente sensible a ver chopear a alguien el tema de cuáles son las de vainilla las amarillas esas amigas no podrás traer un marranito claro que sí tú no quieres un marranito ahorita me das un pedacito del mío no te voy a dar del mío no te voy a dar no seas envidiosa no no soy envidiosa pero hay muchos ahí del mío no te voy a dar ¿quieres un aluminio y una bolsita para tu taco? ah sí del noche para cocinar en la noche por si me da hambre me voy a taquito me quedé con la jeta abierta y me voy a saber se ve muy borrosa la imagen y el otro dedo ¿dónde está? chequen su celular limpien su cámara chicas probablemente sea su celular qué risa ¿verdad? pues sí es bien lisa ¿y este truco dónde lo viste al do? ahí es viejísimo desde la escuela ¿a poco sí? ya te lo sabías me voy me lo sabía me lo sabía eso va me dice soy nada de pachucas me encantan eso va me dice yo soy bien inteligente oigan suscríbanse al canal ahí donde me ven gracias amiguita también rica le hubieras traído una besada esta porque vas a ver si le traigo uno a ella sí tráele un marranito porque es marranito no le pidieron para mí yo no quiero bueno no amiga dile que ya no ella me quiere te lo llevas y nos lo desayunamos mañana mañana yo te lo acuerdo lo vas a querer de lunch está delicioso ¿cuál es la azúcar la sugar free? esa la rosa la otra es normal dice cada quien te ha hecho disfrutar como sea dice Carmen Navarro muy buena plática mi gente estaba aburrido con ustedes soy feliz ay gracias el marranito delicioso ya le corté la cabecita pobrecito el marranito delicioso ¿cuál es tu página el blog de Vane en facebook chicas busquen mi página el blog de Vane en portada salgo yo con una corona como la reina que soy nada más de crea porque fue mi cumpleaños ahí salgo yo eres de mayo ¿verdad bebé? soy de mayo déjenme se los enseño ¿cuál señor? ¿o me vas a cobrar? no ¿o me vas a cobrar? no, no te voy a cobrar ¿cuándo te he cobrado algo? porque esta me dijo que me iba a cobrar acá a Monterrey con lluvia y nada se me toca el pan con chocolate abuelita ay Vane eres muy linda ay gracias porque yo también las quiero mucho por eso miren chicas esa es la página de mi de mi perdón ¿cómo se dice? mi fanpage tómenle de captura o vayanse y denle like like por favor por favor ay que bonito está el pan no manches ok que padre la transmisión yo soy del 16 de mayo chica 6 días después del día de las madres en México en México ¿tú ok bebé? ¿tú ok? es la mantica la vieja es la mantica la vieja a ver bebé déjame chopear sí chopea ¿ustedes chopean? ay que delicia si quiere chopear nomás que se hace sí chopea otra cosa ¿verdad? sí de hecho le sale chopeada otra cosa también chopeadita chopeadita y luego huele como esto no pero bueno no pero pero si sale chopeadita que se pase lo lindo el cochilo es pan de café ¿a poco es pan de café? ajá jabe a café pruébalo ay ay tiene un saborcito a café muy rico gracias a Rose López que nos donó 5 dólares gracias por tu donativo delicioso mi marranito no hombre amiga dice que no dice que no gracias ay está bien rica la de esta bien rica que está la concha es de piloncillo el cochinico dice el cochinito está bien rica conchita con el minicúper que nos van a invitar a una carrera para manejar el minicúper tiene piloncillo y creo que tiene también tantito que se van a manejarlo vueltas 180 grados y te prestan uno y esto es uno para por exclusivo de puro BMW lo va contenido grabamos si verdad que si ay perdón se me olvidaba ay quiero otra de estas no mames yolanda torres yolanda torres el blog de van hermosa vete facebook en el blog de van no bebé es de día tú cómetela tú cómetela toda la así como te gusta comértela la concha que delicia y el marranito también está bien no me lo voy a comer todo yo voy a dejar para matar no me lo voy a comer acá y por las piezas estoy ocupando por ahí hay una vale me encantó tu maquillaje que linda oye bebé si hacemos un video que nos maquillemos lo sabía que se iba a caer bebé si hacemos un video por eso yo me quería quedar aquí de hecho cuando le esté haciendo el pelo nos maquillamos las 3 cuando le esté haciendo el pelo ya compró los vuelos al cabo los rayos a qué hora a las 9 a las 9 de la noche nos vamos el mismo viernes a las 8 a las 9 de la mañana a las 8 no vaya a ser que no llegue que nos suceda algo mejor a las 8 de la mañana y nos vamos a volar a Querétaro el viernes al curso todavía hay lugares en Querétaro pero si quieren el curso de automaquillaje va a estar muy padre oigan hemos mantenido 1,950 personas al que fue el envío gracias perdónenme chica yo estuve bien desconectada porque tengo muchos problemas pero mira es ser nosotros vamos a hablar les voy a decir algo sí ya sé pero les voy a decir algo como quiera para las que no están acostumbradas a verme así lo que pasa es que ahorita miren problemas en la escuela problemas en mi casa problemas con o sea detalles con lo del carro y luego me voy a ir la siguiente semana nos vamos ay se me olvidó de decir Lizaris la siguiente semana nos vamos a Mérida tengo que programar ese viaje a Querétaro a Mérida y luego yo me voy a Disney y ando con todo embolado todavía Carmen Rivera el blog el blog de Van hermosa en Facebook ay gracias Robby López nos mandó 2 dólares déjame ver el Lizaris mañana gracias Robby ay bebé ya sé que ya son las 10 y media pero nada más acuérdate que mañana a ver si me puedes checar cuántos están los vuelos a Mérida para viajar este es nuestro día a día o sea eso somos nosotros tal cual a veces en los envíos estamos haciendo mucha ruende también somos nosotros pero tratamos de de no involucrarlas tanto en esto pero como a veces no tenemos tiempo de grabar porque estamos así queremos que ustedes nos conozcan tal cual somos y por eso a partir del día de hoy nuestras condiciones vamos a prender el celular los vamos a conectar y van a estar viviendo con nosotros nuestra vida espero que les guste si les gusta este formato escríbanle porque ya va a ser así chicas ok entonces yo ojalá y Dios quiera que les guste porque al final ya lo hacemos para ustedes de verdad con todo el cariño del mundo con todo el cariño bien rico mi marrano ay no bien rico el pan que delicia lo chopeaste el guacamole y te lo comiste que la vayas Gabriela Mescua dice que la tenemos bloqueada Gabi mándame un mensaje a mi Instagram Luis Daló con tu screenshot de tu nombre de usuario te desbloqueo con mucho gusto a veces no bloqueamos nosotros a veces bloquea el mismo Facebook porque está muy estricto con todo lo de el hate y eso Facebook está muy estricto y está bloqueando pero ella dice que no hizo nada ni dijo nada mándame tu tu screenshot con tu número con tu nombre que fue otra persona y dice que aquí está sí aquí está dice que rico voy por un marranote a San José espérenme Carmen amor ¿qué se llama San José? Erika López no te preocupes algo muy padre en la transmisión bien padre los marranitos ¿cuándo sale en el directo? a mi mamá le gustaban mucho porque mi amor te amo Gabriela me está yo también te amo te mando un beso te contesto en la noche porque cuando llegué llego a la casa en la noche me pongo a contestar Instagram y así te busco y te trato de desbloquear no te preocupes a los dos arreglos nos conformamos con verte saludos Lorena Bautista son geniales lo mismo que me da miedo el tatuaje de Aldo es de la serpiente ese güerito no, si está bonito pero para mi gusto pues no ¿qué te gusta de ti así? que me hace muy no, es que si está bonito no es que esté feo la palabra no es feo ¿qué estás? ¿más café? no, está perfecto estaba bien rica la concha la conchita se la echo toda me la comí toda siempre siempre ¡prostera! está muriando la risa que le da ella también se la come toda siempre es que es pecado dejar algo ¿verdad? que sí amiga ella también sabe ella también sabe de esto es pecado me encanta ella ay no me dejaron escuchar el día te amo Luisito el cajillo de Argentina ¿cuándo vas a bailar? me van a bailar con pistas ay la voz de la mesera no, no es chinita es de México dígale a Aldo se tranquilice todo bien no se estrese todo salga bien Luis, ayer te habló mi hermana pero ay, mi amor es octubre 7 8 a ustedes los conocí a Roxy y a Vane por ustedes dice Roxy gracias Roxy yo te mando un beso vamos a estar en Tabasco Luis el día de la eventa vamos a Tabasco que Tabasco te voy a decir una cosa siento que esos mensajes es para hombres te van a poner un unicumbre y te lo van a prestar uno y lo vas a poder correr y te vas a poder frenar muy padre la transmisión verlos juntos si les está gustando la transmisión díganos a quién si les está gustando para implementar este formato nuevo ya que a veces no tenemos tanto tiempo de transmitir y es tan como que es focada es como que nuestro día a día o sea el momento de que no es que les está gustando porque estoy yo la verdad la gente le cae muy bien porque estoy yo por algo te invito a los en vivos si no no te diera espacio en los en vivos no es en serio fuera de broma si o sea yo noto que hay gente que una le cae bien y dos eres buena onda con ellas o sea la gente que te sigue yo cuido mucho que a nosotros les compartimos porque si nosotros te ven con nosotros muchas te adoptan como parte de su familia pero el simple hecho de que te ven con nosotros porque muchas nos siguen a nosotros desde hace mucho tiempo nos quieren mucho entonces cuido mucho quien sale con nosotros por lo mismo porque sé que la seguida les va a dar a ser como parte de su familia y no me gustaría porque cometido ese error de a ver gente que sale con nosotros después ya no me gusta lo que hacen lo que dicen y no me gusta dar ese ejemplo o sea si me explico perfectamente no sé si me explico pero cuido lo que sale con nosotros porque valoro mucho el cariño de nuestra gente perfectamente hiciste el día comerlos especialmente a van y secar ay no güey te lo juro que estoy bien lleno ahorita andamos a ir a la casa no se nos baja la comida rápido y luego ya no vamos a la casa a acostarnos porque podemos caminar aquí hay baño yo necesito que me dejen en la casa para cerrarlo que vas a hacer cagada no que vas a hacer eso les digo algo finito para mañana a las copias y eso ok chicas ya las vamos a dejar las queremos gracias una hora de transmisión bien a gusto bien rico fluyó todo súper bien mantuvimos mucha gente conectada eso es una buena señal así que les agradecemos yo come y come pan y van y van y come pan gracias Graciela Jiménez que me dice que hablo hermosísimo que siga hablando gracias mi amor te mando un beso la estoy guachando con un cigarro en la mano la estoy guachando la estoy guachando nos vemos chicas bye bye chicas síganme en mi página voy al baño a hacer del don se ocupó mi ser las quiero chicas despídete mi amor ¿a qué vas al baño? despídete bye bye